Muy buenos días nuevamente a todos los que nos están viendo y oyendo a través del Facebook, a través del Internet. Tuvimos un problemita con el audio, con el sonido, pero ya lo arreglamos, así que vamos a volver a comenzar nuestra transmisión a partir de este momento. Estoy compartiendo con ustedes un mensaje que he titulado, que no te falte la fe, un mensaje que comencé a predicar el anterior domingo y que hoy voy a concluir, Dios mediante. Vamos a hacer nuevamente una oración y le vamos a pedir al Señor que nos bendiga a través de su palabra. Envío un saludo muy cordial a todos los itonamas que nos están viendo en diferentes partes, especialmente a los que nos están viendo desde nuestro querido pueblo Magdalena. Queremos decirles que estamos orando por ustedes y que estamos pendientes de que puedan vencer el virus, que puedan vencer el COVID. Sabemos que hay mucha gente que se ha contagiado y que está batallando contra esta enfermedad, otros que se están cuidando, entonces estamos orando para que los enfermos se recuperen y para que los que estén sanos se mantengan sanos. Un cordial saludo a todos los itonamas, no solo los que están en Magdalena, sino también los que nos ven y nos escuchan desde diferentes partes del mundo. Pero un saludo muy cariñoso, muy especial, muy fraterno para mis hermanos de la Iglesia Casa de Bendición, Comunidad Familiar Casa de Bendición, que es la iglesia que tengo la bendición y el honor de pastorear aquí en Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Muy bien, ahora sí, vamos a orar entonces una vez más. Con ustedes quiero orar, quiero pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Ahí donde usted está, acompáñeme a hacer esta oración. Padre, te entregamos este tiempo en tus manos y queremos pedirte que nos hables y que nos bendigas a través de la predicación de tu palabra. Señor, que no seamos las mismas personas después de escuchar tu palabra. Queremos que el poder de tu palabra nos transforme y haga de nosotros mejores personas, mejores hijos tuyos. Te entregamos este tiempo en tus manos y te pido, Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú utilices mi vida como un instrumento para hablar a través de mí y para bendecir a todas las personas que nos están viendo a través del Internet. Gracias, te damos con todo nuestro corazón. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el aire que respiramos y sigue protegiéndonos y sigue bendiciéndonos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Muy bien. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 14. Hoy continúo entonces con la última parte del mensaje, la segunda parte del mensaje titulado que no te falte la fe. Dice la Biblia, la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, desde el versículo 22 para adelante, dice lo siguiente. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y que cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Con la multitud dispersa, subió a la montaña para poder estar solo y orar. Se quedó allí solo hasta altas horas de la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado una fuerte tormenta, un fuerte viento, y luchaban contra grandes olas. A eso de las tres de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, ¡es un fantasma! Pero Jesús les habló de inmediato, ¡no tengan miedo! Dijo, ¡tengan ánimo! ¡Yo estoy aquí! Entonces, Pedro, repentinamente, audaz, le dijo, Señor, si realmente eres tú, mándame que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ¡adelante! ¡Ven! Entonces, Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al desviar su vista hacia el viento contrario que soplaba, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, gritó desesperadamente diciendo, ¡sálvame, Señor! De inmediato y sin vacilar, Jesús extendió la mano y lo agarró. ¡Qué débil es tu fe! Le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Ambos subieron a la barca y el viento se calmó. Los que estaban en la barca, maravillados, cayeron de rodillas y postrándose ante él, adoraron a Jesús diciendo, ¡en verdad tú eres el Hijo de Dios! Aquí concluye el relato. Y voy a repasar rápidamente especialmente para los que no vieron o no escucharon la transmisión del anterior domingo, que a propósito la pueden buscar en mi muro, se encuentra ahí colgada, o también en YouTube. La voy a subir hoy, voy a subir junto con la prédica de este domingo. Vamos a subir las dos prédicas, es decir, la del anterior domingo y la de este domingo, a mi canal de YouTube. Pueden buscarme como Julio César Suárez Dorado, y ahí en el canal que tengo de YouTube, pueden encontrar todas las prédicas que he venido compartiendo a través del internet. Desde la primera prédica, desde la primera transmisión que hice en Magdalena, cuando estaba varado por causa de la cuarentena en mi pueblo natal, en Magdalena, Beni. Así que pueden encontrar desde la primera vez, desde la primera prédica, allá en Magdalena, todo está subido en mi canal, en el canal de YouTube. Entonces, para los que no estuvieron, y para que los que escucharon puedan refrescar su memoria, voy a repasar brevemente lo que hablamos el anterior domingo acerca de este mensaje, sobre la primera parte. Y vamos a volver a leer el pasaje bíblico para analizarlo parte por parte, y extraer lecciones que son sumamente importantes para nuestra vida hoy en día. Leamos nuevamente el versículo 22. Estoy leyendo Mateo 14, 22. Dice, inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca, los obligó prácticamente, y que cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Ya les mencioné el anterior domingo que Jesús prácticamente obligó a sus discípulos a subir a la barca y que se fueran inmediatamente al otro lado del lago porque la gente enardecida al ver el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces estaba con la firme intención de hacer rey a la fuerza a Jesús. El apóstol Juan nos aclara diciendo que la razón por la que el Señor Jesús ordenó que sus discípulos subieran a la barca y se fueran cruzando al otro lado del lago mientras él despedía a la gente a sus casas. La razón es porque efectivamente la gente estaba muy entusiasmada con todo lo que habían visto, especialmente con ese milagro de la multiplicación de los panes y de los peces con el que Jesús alimentó a más de 5.000 hombres. Entonces ellos querían prácticamente forzar al Señor Jesús a que él se entronizara como rey de Israel. Y como esa no era su misión, no era el propósito por el cual él había venido la primera vez, entonces por eso es que él tuvo que despedir a la multitud, tuvo que deshacerse y prácticamente escabullirse y subirse hacia las montañas para orar. Pero antes él, como dice, insistió y obligó a que los discípulos regresaran a la barca y se fueran del lugar porque los mismos discípulos habían sido influenciados por la corriente de pensamiento que especialmente los fariseos habían promovido en ese tiempo que era la idea de un Mesías político, la idea de un Mesías que vendría y que armaría una especie de guerra, de revuelta, de revolución en contra de los romanos que eran los que los tenían dominados y que los iban a expulsar y que él se iba a entronizar como rey y que iba a reinar sobre Israel y desde Israel sobre todas las naciones haciendo a la nación de Israel cabeza del mundo entonces era la idea que tenía un Mesías político un Mesías terrenal sin embargo todos sabemos que en la primera venida de Jesús él tenía que establecer un reino espiritual un reino en los corazones de las personas que le abrieran la puerta de sus vidas de las personas que se arrepintieran y que los recibieran como salvador personal entonces esas personas que primero lo dejaran reinar espiritualmente en sus corazones después ya en su segunda venida reinaremos ¿no? reinaremos con él ya de manera física terrenal porque como dice el antiguo testamento como dicen las profecías del antiguo testamento a ese mismo Mesías que primero tenía que venir para sufrir y para morir en nuestro lugar y pagar por los pecados de todos los seres humanos después volvería por segunda vez ya para ser rey y señor de todo el mundo de todas las naciones donde ahí recién establecerá un dominio político un dominio terrenal donde él desde Jerusalén reinará sobre todas las naciones del mundo y las regirá con vara de hierro dice la biblia pero en esa primera venida otro era el propósito y es por eso que él se dejase de la multitud y hace que los discípulos se vayan que no se dejen llevar por este el entusiasmo de del gentío que estaba enardecido que estaban queriendo obligar a Jesús a ser rey entonces una vez que la multitud es dispersa como dice el versículo 23 con la multitud dispersa él subió a la montaña para poder estar solo y orar se quedó allí solo hasta altas horas de la noche esa era una de sus principales costumbres uno de sus principales hábitos del maestro estar un tiempo a solas con Dios y sobre todo cuando enfrentaba situaciones difíciles y complicadas como esta donde tenemos aún una gran cantidad de gente imagínese dice que eran cinco mil personas mínimo no solo contando los hombres sin contar a las mujeres y a los niños entonces él tenía que enfrentarse a este tipo de situaciones donde la gente quería obligar a Jesús a hacer lo que ellos querían entonces por eso él como en otras ocasiones lo que hace es apartarse ir a un lugar solitario y allí estar a solas con su padre celestial orando eso era prioritario para Jesús pasar tiempo a solas con Dios él apartaba tiempo siempre en medio de su horario recargado él apartaba tiempo para estar a solas con el padre y ese es un gran ejemplo y una gran lección para nosotros cuando pasamos tiempos a solas en oración nuestra relación vital con Dios se nutre y nos fortalecemos para enfrentar los problemas y desafíos de la vida entonces gracias a ese tiempo que pasó orando en comunión con su padre Jesús supo y pudo enfrentar exitosamente la situación que se narra a continuación lo de la tormenta sin embargo los discípulos al no haber orado al no haber estado en comunión con el padre celestial pues no supieron qué hacer y estaban desesperados prácticamente aterrados por la situación que estaban enfrentando y totalmente desorientado pero la bendición mayor que ellos tenían era que el señor estaba con ellos y fue por eso que después dice el versículo 24 mientras tanto dice los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas el señor a pesar de que él estaba en comunión con su padre a pesar de que él estaba en la montaña orando y se quedó dice hasta altas horas de la noche hasta la madrugada prácticamente algo que él hacía no eran cinco minutos no eran diez ni quince minutos él se quedaba horas enteras horas horas enteras en algunas oportunidades pasó la noche entera orando nosotros a veces ni cinco minutos podemos orar tres minutos ya no sabemos qué hacer y ya estamos buscando cómo levantarnos y cómo irnos a nuestros a nuestros trajines diarios a nuestras actividades cotidianas nos falta nos falta mucho cultivar la oración cultivar y profundizar nuestra relación con Dios por medio de la oración y para eso tenemos que tomar tiempo se requiere tiempo para hablar con Dios para orar apartarnos de toda distracción apartarnos de toda actividad de cualquier cosa que pueda estorbar nuestra comunión con el Señor para estar ese tiempo a solas con él buscándolo hablando con él y dejando que él nos hable entonces Jesús se quedó dice hasta altas horas de la noche y mientras eso pasaba a él en la montaña de todas maneras él se dio cuenta no porque así es el Señor él está pendiente de todo él puede estar en todas partes al mismo tiempo y puede estar pendiente de todos los asuntos terrenales y universales por eso es Dios porque él tiene esa capacidad él es omnisciente y omnipresente todo lo sabe y todo lo puede entonces por eso mientras él estaba orando en la montaña él se dio cuenta de lo que estaba pasando en el lago y ahí dice mientras tanto los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme ya que se había levantado una fuerte una fuerte tormenta dice un fuerte viento y luchaban contra grandes olas otra versión de la biblia dice que la barca era zarandeada era sacudida literalmente o como dice otra versión más literal todavía traduciendo de forma literal la palabra que utiliza el escritor en el idioma griego dice era la embarcación era torturada por las olas por olas imprevistas de un viento contrario que soplaba otra versión dice estaban batallando con un viento contrario y un mar enfurecido eso nos muestra que en nuestro caminar por este mundo en nuestro caminar con el señor al seguir a Jesús tenemos que estar dispuestos a enfrentar tormentas a enfrentar dificultades fíjense que aunque medio arregañadientes igual al final los discípulos obedecieron le hicieron caso pero el ser obedientes no los libró de tener que enfrentar dificultades y lo mismo tenemos que saber nosotros el hecho de que seamos cristianos el hecho de que seamos hijos de Dios y que nos esforcemos en obedecerle en obedecer sus mandamientos no quiere decir que no vamos a pasar por problemas que no vamos a pasar por dificultades todo lo contrario tenemos que saber que vamos a pasar por dificultades y tenemos que estar preparados de ahí la importancia de nuestra comunión con el señor a través de la oración porque el tiempo de oración nos prepara nos capacita nos da los recursos divinos los recursos de Dios los recursos del cielo los recursos sobrenaturales para enfrentar los asuntos naturales que van a venir a nuestra vida por eso es importante que nos cuidemos de no confiar en cualquier cosa aparte del señor mismo porque cuando llegan estas situaciones que nos zarandean que nos sacuden que nos torturan muchas veces batallas terribles que tenemos que enfrentar como la que estamos enfrentando por causa de esta pandemia en esas ocasiones el brazo de carne o sea nuestra fuerza no sirve nuestro propio entendimiento no funciona nuestra experiencia muchas veces no sirve de nada en estas circunstancias entonces lo único que nos queda es agarrarnos fuerte de la mano de Dios lo único que nos queda es recurrir a la gracia de Dios al poder de Dios a la ayuda de Dios porque si confiamos en las cosas humanas y terrenales o en nosotros mismos en nuestras capacidades en nuestros en nuestras habilidades en nuestra inteligencia vamos a fracasar si confiamos en esas cosas en vez de confiar en el señor vamos a terminar atascados en medio del pánico y de la desesperación como está pasando hay mucha gente ahorita con pánico desesperada por todo lo que está sucediendo y el diablo se aprovecha de esa situación para matar a la gente yo creo que hay mucha gente que se muere más por el pánico por el miedo que por la misma enfermedad por eso es importante buscar a Dios por eso es importante conectarnos con Dios por eso es importante depender de la ayuda de Dios de la gracia de Dios del amor de Dios del poder de Dios por eso es importante nuestra relación con Dios en estas circunstancias dice que él los vio remar con gran fatiga pero dice también que se apresuró a socorrerlos que palabras más reconfortantes él ve cada golpe de remo él oye todo gemido del corazón todo suspiro medio sofocado y es testigo ocular de toda amarga lágrima derramada nuestros esfuerzos infructíferos pueden resultar en bendición porque por un lado nos acercan más a Jesucristo nos llevan a buscarlo con más ahínco y por otro lado hacen que el Señor venga en nuestro auxilio y de esta manera se nos revela de una manera más íntima y profunda por eso es importante buscar a Dios en todo momento especialmente cuando llegan las tormentas a nuestra vida especialmente cuando nuestra barca es sacudida es zarandeada es torturada por los embates de las dificultades de los problemas el versículo 25 dice a eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua el Señor se acerca a nosotros cuando estamos atravesando dificultades más que en cualquier otra ocasión a veces creemos que Él está lejos creemos que Él se ha olvidado de nosotros eso no es cierto porque justamente cuando estamos atravesando dificultades es cuando más Él está cerca de nosotros es cuando más Él está pendiente de nosotros no le creas al diablo esa mentira de que Dios se ha olvidado de ti y de que por eso estás pasando por la dificultad que estás pasando por eso estás enfermo o por eso estás sufriendo por alguna situación terrible que ha venido a tu vida no escucha lo que te estoy diciendo de parte de Dios en la hora de mayor necesidad en la hora más oscura en la hora de mayor sufrimiento en la hora donde la tormenta se vuelve más terrible es cuando el Señor viene para auxiliarte Él vino justamente en la hora de su mayor necesidad cuando la fuerza de ellos estaba exhausta cuando se había ido toda esperanza en el momento de mayor desesperación es cuando más debes activar tu fe en el Señor es cuando más debes confiar en Él y depender de su poder y su amor recuerda que cuando estás justamente por amanecer es cuando la noche se pone más oscura así que si estás pasando por lo más oscuro de la noche es porque ya viene el amanecer para tu vida porque Dios va a obrar de manera maravillosa de manera sobrenatural milagrosa para hacer que esa noche oscura se convierta en un día glorioso Él dice que vino andando sobre el mar en medio de las tormentas Él camina sobre el agua las olas grandes embravecidas fuente del temor y terror de los discípulos estaban debajo de los pies del Señor cuán cierto es esto en nuestra propia experiencia a menudo nos vemos azotados por la tormenta llenos de perplejidad desesperados y es ahí cuando el Salvador viene en nuestro auxilio en todo momento Él está pendiente de nosotros incluso la Biblia dice que Él vive para interceder por nosotros allá a la diestra de su Padre y cuando la noche parece más oscura es cuando Él está cercano fíjese que el versículo 26 dice cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua cuando dice que caminaba sobre el agua quiere decir que Él estaba en control de la situación quiere decir que la tormenta estaba bajo su autoridad porque el agua embravecida era lo que les causaba el miedo el temor a los discípulos era lo que amenazaba con hundir la embarcación y con matarlos a ellos sin embargo dice claramente la palabra de Dios la Sagrada Escritura que Jesús vino caminando sobre el agua eso nos muestra que el problema la dificultad la prueba que estás atravesando el sufrimiento que estás viviendo no importa sea lo que sea el Señor camina sobre eso Él tiene autoridad sobre eso todas esas cosas están bajo sus pies ¿entiendes lo que digo? entonces no debes desconfiar no debes dudar no debes dar lugar más al miedo al terror porque si tú confías en el Señor ese Señor en el que tú confías camina sobre las aguas en medio de la tormenta ese Señor tiene autoridad sobre todo aquello que ahora te está aquejando sobre todo aquello que te tortura Él tiene autoridad sobre eso y sobre todo dice cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua quedaron aterrados lleno de miedo clamaron es un fantasma se pusieron a gritar y como les dije el anterior domingo era la superstición que había en ese tiempo de que cuando alguien veía algún espectro cuando alguien veía un espíritu veía un fantasma entonces era señal de que ellos iban a morir entonces por eso dice que empezaron a gritar de miedo se pusieron a gritar de miedo en vez en vez de calmar sus corazones al ver a Jesús caminando sobre el agua reaccionaron de forma contraria aterrándose gritando de miedo dice se llenaron de miedo y empezaron a gritar es un fantasma estamos como decimos nosotros estamos fritos ahora si llegó la hora de nuestra muerte ahora si de esta no salimos de esta como dice mucha gente hoy en día yo he escuchado persona de esta no salimos de esta pandemia de este virus no salimos ahora si que estamos fritos no hay salida no hay escapatoria no hagas eso y no confieses derrota no confieses muerte no confieses destrucción confiesa más bien tu fe en el Señor confiesa que Él es todopoderoso y que Él te va a librar de esa situación por eso es que la Biblia dice en el versículo 27 pero Jesús les habló de inmediato porque dice de inmediato porque el Señor no quiere que demos lugar al miedo en nuestro corazón el Señor no quiere que demos lugar en nuestra mente a los pensamientos de miedo de terror de temor de desconfianza de incredulidad y eso tiene que salir inmediatamente si ha estado entrando a tu mente y a tu corazón ese tipo de ideas de pensamientos negativos tú tienes que sacarlo ya inmediatamente porque el miedo atrae el mal el miedo atrae la obra de los demonios en contra tuya en cambio la fe la confianza en Dios atrae la bendición de Dios para tu vida cuando tú en vez de confesar derrota en vez de confesar enfermedad en vez de confesar muerte en vez de confesar cualquier cosa negativa que te hace daño empiezas a confesar las promesas de Dios empiezas a confesar lo que dice la palabra de Dios eso va a atraer la bendición de Dios para tu vida va a atraer el poder de Dios que va a obrar milagrosamente a tu favor entonces por eso inmediatamente Jesús les habla otra versión dice Jesús se apresuró a consolarlos no tengan miedo les dijo literalmente la traducción sería tengan coraje que es lo que yo les decía el anterior domingo esta es la situación en la que debemos tener coraje en estos momentos como los que estamos atravesando como los que estamos viviendo es cuando más debemos tener coraje es ahora que tenemos que ser corajudos es ahora que debemos tener confianza es ahora que no debemos dar lugar al miedo porque si en vez de miedo tenemos coraje si en vez de miedo tenemos valor y tenemos fe vamos a vencer cualquier tormenta que atravesemos vamos a vencer cualquier batalla que enfrentemos vamos a vencer cualquier virus que nos enferme lo vamos a vencer porque nuestra fe está puesta en el todopoderoso nuestra fe está puesta en aquel que camina sobre las aguas en medio de cualquier tormenta y que tiene poder más que suficiente para librarnos de cualquier tormenta no importa por más fuerte que sea por más terrible que sea entonces tengan coraje les dijo Jesús tengan ánimo tengan confianza calma yo estoy aquí esa es la la palabra más maravillosa que podemos escuchar yo estoy aquí o como dice otra versión que me encanta el yo soy está aquí el todopoderoso el creador el eterno el sustentador del universo el que creó los cielos y la tierra y el que lo sostiene con su poder está aquí está con nosotros mira no dice que quitó inmediatamente la causa de su aflicción pero les dio fortaleza les dio aliento ánimo y les dio paz en medio de la tormenta en medio de la tempestad entonces Pedro repentinamente audaz le dijo señor si realmente eres tú mándame ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua noten como Pedro está reconociendo que el que tiene el control es el señor el que manda es el señor no es la tormenta no son las olas no es el viento no es la pandemia no es el coronavirus no es el COVID-19 el que manda es el señor el que manda es el señor por eso por eso es que Pedro le dice a Jesús señor si realmente eres tú mándame ordena tú ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua la petición de Pedro fue osada fue una gran petición aunque no demasiado grande considerando a quien se la estaba pidiendo a quien se la estaba haciendo que era el señor estamos hablando del señor el que manda sobre todo el que gobierna sobre todo todo lo demás está bajo su autoridad bajo su dominio bajo su gobierno bajo su reino bajo sus pies él puede hacer abundantemente más de lo que pedimos y por eso yo quiero animarte a activar tu fe a fortalecer tu fe en este día Dios puso en mi corazón predicar esta palabra este mensaje porque quiero activar tu fe porque quiero fortalecer tu fe quiero que te inyectes de más fe porque Dios hace cosas grandes y maravillosas con aquellos y para aquellos que tienen fe en él que le creen no solo que creen en él sino que le creen a él que creen su palabra que creen lo que él ha dicho que creen las promesas que él ha dado en su palabra entonces yo quiero que tu fe se active porque hoy necesitamos más pedros hoy más que nunca en el mundo se necesitan más pedros que con audacia e intrepidez se atrevan a pedirle cosas grandes y poderosas a un Dios infinito y todopoderoso que siempre nos sorprende dándonos incluso más de lo que pedimos o esperamos y recuerda lo que dije el anterior domingo y te lo repito una vez más hoy las mejores y más grandes experiencias con Dios están reservadas solo para aquellos que con una fe osada y valiente se atreven a hacer cosas que otros no se animan a hacer y así lo hizo Pedro los demás estaban ahí sin saber qué hacer estaban tratando de resguardarse en la seguridad de la barca pero Pedro salió del molde y Pedro se atrevió a dar un paso más adelante y Pedro osadamente le dice señor si eres tú manda que yo camine también sobre las aguas y que yo vaya a ti caminando sobre las aguas y dice la Biblia versículo 29 Jesús le dijo adelante ven entonces Pedro se bajó escuchen esto es muy importante no hagas nada si primero no recibes la dirección de parte de Dios para hacer eso porque hay mucha gente que confunde osadía que confunde fe con presunción hay gente que sin consultar a Dios se lanza al agua Pedro no se lanzó Pedro no se tiró de la barca al agua hasta que escuchó la voz del señor diciéndole adelante ven hasta que recibió la orden del señor digo esto porque mucha gente dice no yo tengo fe y yo creo que el Dios de Pedro es el mismo Dios que yo tengo y se lanzan y a veces se meten en camisas de once varas y hacen cosas que le salen mal y después quieren culpar a Dios sin embargo si tú no tienes una palabra clara de parte de Dios de que hagas eso que te has propuesto hacer mejor es que te quedes quieto y mejor es que te pongas en oración y que le pidas al señor que te dé su confirmación si es que él está de acuerdo en que tú hagas eso o no mira en una oportunidad yo leí una historia de un grupo de creyentes esto sucedió en Corea y lo cuenta lo narra el doctor Yonggi Cho en uno de sus libros más conocidos la cuarta dimensión el doctor Yonggi Cho es el pastor fundador y líder por muchos años de la iglesia más grande más numerosa del mundo con poco más de un millón de miembros que se encuentra en Seúl la iglesia de Yoido Full Gospel Yoido en Corea del Sur en Seúl y este hombre de Dios que ha tenido tantas experiencias con el Señor entonces él ha escrito muchos libros yo he leído varios de sus libros y en uno de sus libros él cuenta esta historia de un grupo de creyentes que se fueron a un retiro espiritual en una montaña cerca de la ciudad de Seúl en Corea no recuerdo exactamente todos los detalles lo voy a resumir simplemente que mientras ellos se encontraban en ese retiro espiritual vino un aguacero terrible que hizo que el río por el que ellos cruzaron y por el que tenían que volver a cruzar para regresar a la ciudad el río se desbordó vino un turdión como decimos nosotros y se llevó el puente entonces no había forma de cruzar de regreso ¿no? a la ciudad entonces cuando ellos volvieron bajaron de la montaña se encontraron con que el puente había sido destruido por la corriente del agua y entonces pues estaban ahí perplejos sin saber qué hacer cómo cruzaban para regresar a sus a sus casas donde vivían y uno de ellos se le ocurrió la brillante idea y dijo hermanos ¿acaso nuestro Dios no es el mismo Dios de Pedro? entonces si nuestro Dios es el mismo Dios de Pedro y nosotros tenemos la misma fe de Pedro podemos caminar también sobre el agua como lo hizo Pedro vengan vamos a orar y luego con la fe que tenía Pedro nosotros vamos a caminar como caminó Pedro y vamos a cruzar este río hasta el otro lado caminando sobre las aguas el doctor John Hicho cuenta que bueno él los alentó digamos ¿no? al grupo de hermanos que estaban ahí con él y oraron y luego que oraron hicieron una ferviente oración pues así se lanzaron a la travesía lamentablemente como el río era correntoso se metieron al agua y en vez de caminar sobre el agua se hundieron y se ahogaron dice el doctor choque la noticia se difundió por por los medios de comunicación por los periódicos ¿no? decía un grupo de creyentes de tal congregación mueren ahogados porque quisieron caminar sobre el agua y se hundieron y la corriente se los llevó a todos y murieron ahogados entonces el doctor choque confundido él cuenta en ese libro que se puso a orar porque quedó bien confundido bien consternado con la noticia y empezó a pedirle al señor que le diera una explicación porque él dijo señor si ellos tenían fe ¿por qué no pudieron caminar sobre el agua? si ellos creían en ti e incluso hicieron lo que hicieron en base a ese relato que está ahí en la biblia ¿por qué se hundieron y por qué se ahogaron? y estuvo él digamos dando vueltas al asunto orando orando por bastante tiempo pidiéndole al señor que le diera una explicación y entonces el espíritu de Dios le habló y le dijo quiero que vuelvas a leer el pasaje de la biblia donde se relata ese acontecimiento me refiero a este acontecimiento del cual estamos hablando en esta mañana o en este día y entonces cuando el doctor Cho o el pastor Yonggi Cho lee el relato el espíritu santo le dice mira especialmente lo que dice el versículo 29 entonces le dice Jesús le dijo primero lee lo que dice el 28 entonces Pedro le dijo señor si realmente eres tú mándame ordena que vaya hacia ti caminando sobre el agua ahora lee el 29 le dijo Jesús le dijo Jesús Jesús le dijo adelante ven te das cuenta le dijo entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús cuando Pedro se bajó de la barca y cuando Pedro caminó sobre el agua le dijo cuando Jesús le dijo que lo haga mientras él no recibió la orden del señor él no puso un pie en el agua entonces le dijo tienes que saber que yo no les ordené jamás a esos hijos míos que se metan al agua a ninguno de ellos le dije como lo hice con Pedro que caminen sobre el agua ellos lo hicieron por su cuenta sin consultarme sin esperar mi dirección sin esperar mi orden ellos se tiraron se lanzaron y prácticamente se mataron por así decirlo entonces ahí el doctor dice ahora entiendo ahora entiendo entonces que hay que buscar la dirección de Dios que para hacer algo yo tengo primero que estar seguro de qué es lo que Dios quiere que yo haga porque si entonces Dios me da la palabra esa palabra directa que viene como una dirección específica para mi situación para mi necesidad entonces recién yo puedo hacerlo entonces yo me voy a atrever a hacer aunque parezca imposible aunque parezca una locura pero primero tengo que recibir la palabra guía la palabra que viene la orden que viene de Dios para entonces yo en base a esa orden lanzarme a hacer inclusive lo que humanamente es imposible y esa es la clave y quiero llamar su atención sobre eso porque a veces nosotros nos metemos en problemas por nuestra imprudencia por eso es que tenemos que tener cuidado aún siendo pastores aún siendo cristianos esa es la razón por la que yo decidí suspender los cultos presenciales en mi congregación porque incluso yo oré al señor y yo le pedí que él me hablara que él me diera una palabra específica para saber qué hacer y Dios me dijo me habló a través de la sagrada escritura que suspenda los cultos por prudencia por cuidado para cuidar a la gente para evitar los contagios y por eso fue que yo decidí suspender los cultos y por eso que estoy haciendo las transmisiones desde mi casa porque tengo que tener cuidado no sólo de mi propia vida sino también cuidado de la gente con la cual yo convivo de la gente a la cual yo pastoreo a la cual yo ministro entonces por eso es importante que no nos lancemos a la aventura sin primero haber buscado la dirección de Dios porque podemos equivocarnos y después no podemos culpar a Dios por algo que él nunca nos dijo que hagamos antes de emprender ese proyecto antes de lanzarse de lanzarte a ese emprendimiento que de repente tienes en tu corazón pregúntale a Dios primero acuérdate de Pedro Pedro le dijo señor si tú quieres si eres tú entonces manda ordena que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua y fue después de escuchar la voz del señor diciéndole adelante ven fue ahí dice entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús le dijo ven entonces ya ahí la puerta se abrió la puerta para que él actúe en fe la fe nunca es contraria a la palabra de Dios nunca puedes utilizar la fe para hacer algo que está en contra de la palabra de Dios en contra de la voluntad de Dios no la fe sirve más bien para que tú te muevas en base a la palabra de Dios se le invita a caminar donde solo los pies de la fe osan ir el andar del cristiano es sobrenatural tenemos que andar por fe por fe en la palabra de Dios Romanos 10 17 dice ahora pues la fe viene por escuchar atentamente por escuchar atentamente la palabra de Dios descendiendo Pedro de la barca dice andaba sobre las aguas lo aparentemente imposible puede hacerse posible simplemente por fe en la palabra de Cristo Pedro salió de la barca y eso quiero decirte es necesario bajarse de la barca para poder caminar sobre las aguas es necesario abandonar la seguridad de nuestros recursos humanos y naturales para aprender a depender de los recursos divinos y sobrenaturales para depender de la seguridad que nos ofrece Dios cuando tú sabes que es la voluntad de Dios hacer algo lánzate sin miedo cuando Dios te ha dado una palabra te ha dado una dirección de lo que tienes que hacer de a dónde tienes que ir hazlo sin temor sin miedo aun si eso implica salirte de tu seguridad y lanzarte al agua si Dios te ha dicho que te va a hacer caminar sobre las aguas créelo camina sobre las aguas mira que él tiene poder más que suficiente para hacer lo que humanamente es imposible la vida de fe implica el abandono completo de toda otra fuente de confianza fuera de la embarcación del yo para caminar de acuerdo a la palabra de Cristo no hay completa confianza en Jesús hasta que ambas manos se retiren de todo apoyo terrenal para que tú puedas apoyarte completamente en el Señor no es que yo le voy a dar una ayudadita a Dios por mi parte voy a hacer esto no tienes que confiar plenamente en el Señor y tienes que depender completamente de él el versículo 30 dice pero al desviar su vista hacia el viento contrario que soplaba tuvo miedo y comenzando a hundirse gritó desesperadamente diciendo sálvame Señor escuche eso que pasó al principio Pedro caminó biencísimo porque dice entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús todo estuvo bien él dio el poder sobrenatural de Dios obrando en su vida suspendiendo incluso la ley de la gravedad para que él pudiera caminar sobre el agua como si estuviera andando por tierra firme pero qué pasó por qué Pedro comenzó a hundirse por qué Pedro comenzó después a pedir ayuda a grito a pedir auxilio a grito dice pero al desviar su vista hacia el viento contrario que soplaba tuvo miedo y comenzó a hundirse ese fue el problema que Pedro mientras estuvo con su vista puesta en el señor pudo caminar sin ningún problema sobre el agua pero luego dice al desviar su vista quitó su mirada de Jesús quitó su mirada del señor dios todopoderoso quien estaba justamente en control de toda la situación el que estaba caminando sobre el agua y tenía todo bajo sus pies él quitó su mirada de él y dice desvió su vista hacia el viento contrario por eso me gusta esta versión dice pero al desviar su vista hacia el viento contrario que soplaba o sea puso su mirada en el problema puso su mirada en la adversidad puso su mirada en la circunstancia del momento en vez de mirar al señor él miró el problema miró la circunstancia miró la dificultad dice miró miró el viento contrario que soplaba y que pasó que al quitar su vista del señor y al poner su mirada en el problema tuvo miedo cuando tú en vez de mantenerte con tu fe firme en el señor mirando solo a él y dependiendo de su gracia dependiendo de su amor y dependiendo de su poder no hay problema que te pueda vencer y tú vas a poder caminar en victoria por encima del problema pero cuando tú dejas de creer y cuando tú pones tu mirada en el problema porque eso pasa cuando tú dejas de mirar al señor y miras el problema el problema se agranda el problema el problema se ve mayor cuando tú miras a jesús el problema es chico es insignificante porque comparado con el todopoderoso no es nada el problema pero cuando tú dejas de mirar al señor y miras al problema el problema se agranda y entonces que sucede tu corazón se llena de miedo dice tuvo miedo en vez de fe vino el miedo en vez de la confianza vino el temor y en vez de la paz que tenía mira vino la desesperación y comenzando a hundirse gritó desesperadamente diciendo sálvame señor si tú quitas tu mirada del señor y la pones en el problema la pones en la circunstancia eso es lo que va a pasar vas a tener miedo y a continuación del miedo viene la desesperación pero que bueno que a pesar de esa falla de Pedro que a pesar de haber desviado su vista y haberla puesta en el viento contrario que soplaba y a pesar de tener miedo y a pesar de comenzar a hundirse y gritar desesperado otra vez volvió su mirada al único que lo podía salvar y le dijo sálvame señor aunque seamos cristianos si nuestros ojos no están puestos sobre el mismo señor jesucristo nuestro camino se volverá angustioso nuestro camino se volverá desesperación en hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2 la biblia dice por eso también nosotros que estamos rodeados de tantos testigos dejemos a un lado lo que nos estorba en especial el pecado que nos molesta y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y escuche el versículo 2 mantengamos fija la mirada en Jesús pues de él viene nuestra fe y él es quien la perfecciona cuando tú tienes tu mirada tú mantienes fija la mirada en Jesús él te va a dar más bien más fe más fe para que sigas creyendo y para que puedas enfrentar y afrontar cualquier circunstancia y salgas victorioso por eso dice mantengamos fija la mirada en Jesús pues de él viene nuestra fe y él es quien la perfecciona vas a ser perfeccionado en fe tu fe se va a ir fortaleciendo va a ir creciendo como el músculo que cuando lo haces trabajar va aumentando va creciendo así va a pasar con tu fe y vas a estar mejor preparado para enfrentar las otras circunstancias adversas que van a venir a tu vida dice él hablando de Jesús por el gozo que le esperaba soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios muchas veces sucede que a pesar de que empezamos con buenas intenciones algunas veces nuestra fe decae esto no significa necesariamente que hemos fallado fíjense que cuando la fe de Pedro decayó él buscó a Cristo la única persona que podía ayudarle estaba temeroso pero aún así miró a Cristo y es lo que quiero decirte a ti en este día no importa si has decaído en tu fe no importa si de repente has mirado la circunstancia has mirado el problema has mirado la enfermedad has mirado el virus has mirado cualquier otra cosa y has quitado tu mirada al Señor vuelve tu mirada a Cristo vuelve tu mirada a Cristo y comienza otra vez a aclamar Señor sálvame cuando nos asalta la incredulidad en medio de los problemas que nos rodean y dudamos de la presencia o de la capacidad de Cristo para ayudarnos debemos recordar que Él es el único que en realidad puede ayudarnos Señor sálvame el que esté cayendo no vacile en clamar por salvación Pedro fue sabio cuando clamó tan pronto como empezó a hundirse yo no sé por qué muchos esperan hasta que el agua les ha llegado al cuello para recién clamar a Dios cuando deberían hacerlo desde el primer momento cuando empiezan a hundirse pero los seres humanos somos tantos tarudos que nos vamos hundiendo y hundiendo y nos hablan de Cristo y no hacemos caso y seguimos hundiéndonos y nos hablan de Dios y no hacemos caso hasta que ya estamos con el agua en el cuello a punto de ahogarnos recién empezamos a clamar cuando podríamos ahorrarnos un montón de dificultades un montón de sufrimiento un montón de problemas y un montón de tiempo perdido si desde el principio hubiéramos clamado al Señor lo hermoso de esto es que el versículo 31 dice de inmediato al instante y sin vacilar Jesús extendió la mano y lo agarró que maravilloso que es nuestro Dios que maravilloso que es nuestro Señor me encanta como lo traduce esta versión dice al instante al tiro como dicen los chilenos y sin vacilar Jesús extendió la mano y lo agarró que es lo que él va a hacer contigo si tú clamas a él que es lo que él va a hacer contigo si tú le gritas como Pedro en medio de tu desesperación ahí donde te estás hundiendo Señor sálvame que débil es tu fe le dijo Jesús ¿por qué dudaste de mí? la confesión salvación instantánea trajo salvación instantánea el Señor salta al socorro de sus necesitados escuchen dice la Biblia es la voz de mi amado mírenlo allá viene presuroso saltando entre las montañas y brincando por los cerros en Cantares libro de los Cantares capítulo 2 versículo 8 Jesús extendió la mano y agarró a Pedro de modo que halló refugio en los brazos de Cristo esos brazos fuertes y listos para socorrer todavía están extendidos en el Salmo 138 7 dice si en medio de angustias caminares tú me harías vivir con tu mano paras al enemigo y tu diestra me salva me encanta este salvo dice con tu mano paras al enemigo es como que utiliza las dos manos para ayudarnos con una lo para al enemigo lo para al diablo para la enfermedad para el problema lo que sea que nos esté atacando que se haya vuelto nuestro enemigo dice con tu mano paras al enemigo y tu diestra la derecha la más fuerte la más poderosa tu diestra me salva Salmo 138 7 el mismo Pedro fue quien después en su primera epístola universal escribió lo siguiente en primera de Pedro 5 7 pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque él cuida de ustedes no hay un solo caso en la Biblia de una persona que haya pedido sinceramente socorro a Jesús y le haya sido negado hombre de poca fe dice una versión la reina Valera ¿por qué dudaste? ¿qué le pasó a Pedro? ¿realmente tenía poca fe? yo creo que no yo creo que no es muy improbable que Pedro haya tenido poca fe cuando más bien audazmente desembarcó en las embravecidas olas el problema fue que su fe menguó o se debilitó al quitar su mirada del Señor para ponerla en la circunstancia adversa me gusta como lo traduce esta versión ¿qué débil es tu fe? le dijo Jesús ¿por qué dudaste de mí? el Nuevo Testamento textual hebraico traduce el versículo 31 de la siguiente manera no había terminado de gritar escuche eso no había terminado de gritar cuando Yeshua extendiendo su diestra lo sostuvo en piezo de las aguas y le dijo te faltó emuná ¿de qué vale dudar? me encanta como lo traduce esta versión el Nuevo Testamento textual hebraico dice no había terminado de gritar escucha ni siquiera vas a terminar de gritar de clamar a Dios cuando Él va a venir en tu auxilio cuando Él va a aparecer ahí para ayudarte porque dice ni había terminado de gritar cuando Yeshua que es el nombre de Jesús en hebreo cuando Yeshua extendiendo su diestra no cualquier cosa su diestra que representa su poder su autoridad su grandeza su dominio dice extendiendo su diestra lo sostuvo en pie sobre las aguas quizá no quite la tormenta todavía quizá el viento siga soplando quizá las olas sigan enardecidas pero Él escucha Él Yeshua te va a sostener en pie sobre las aguas vas a tener dominio sobre las circunstancias y vas a caminar sobre las aguas aún en medio de la tormenta porque vas a estar agarrado de la diestra de Yeshua y le dijo te faltó emuná la palabra emuná en hebreo significa fe ese fue el problema le faltó fe por eso le dijo de qué vale dudar si hemos confiado en Cristo confiemos en Él completamente y hasta el final nadie que confíe en Él será defraudado jamás cuando le dice dudaste significa estar entre dos ideas u opiniones estar dividido por un lado creía en el poder de Jesús pero por otro lado temía las olas no se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo no puedes creer y dudar no puedes creer en el poder de Jesús pero por otro lado tener miedo de las olas ese es el significado literal de la palabra dudaste ahí en el versículo 31 es estar dividido con dos ideas con dos opiniones y no se puede no se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo porque la fe echa fuera el temor o el temor echa fuera la fe o sea no pueden cohabitar ambas cosas juntas en nuestro corazón duda y temor van juntos así como la fe y la paz también van juntas la duda atrae al miedo lo que quiere decir que el miedo es consecuencia de la duda porque tuvo miedo Pedro porque dudó de la misma forma la fe atrae a la paz o dicho de otra manera la paz es consecuencia de la fe cuando tú tienes fe tú tienes paz en tu corazón y no importa la circunstancia a tu alrededor tú tienes paz allá adentro en tu corazón porque sabes que lo sabes con toda seguridad que tu vida y todo lo que tienes está seguro en las manos todopoderosas de tu Dios dice ambos subieron a la barca y el viento se calmó ahí recién se calmó el viento versículo 32 ambos subieron a la barca y el viento se calmó me dan un tiempito más para terminar me falta un poquito nada más lo termino rápido se calmó traduce un término que significa agotarse o cansarse cuando dice ambos subieron a la barca y el viento se calmó esa palabra se calmó significa se agotó se cansó da la idea de que el viento quedó agotado cansado de que todas sus energías estaban gastadas que interesante que interesante no hay problema que pueda contra el poder de nuestro Dios cualquier problema que sea se va a cansar se va a agotar se va a agotar y al final va a tener que ceder el infierno entero puede ir en contra tuya pero si tú estás agarrado de la mano del Señor el infierno entero se va a agotar se va a cansar de intentar pelear contra ti y no va a lograr vencerte por eso es que Jesucristo dijo edificaré mi iglesia hablando de nosotros edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella interesante cuando se calmó es porque se agotó porque se cansó porque se desgastó y listo no fue más no pudo contra el poder del Señor no pudo la circunstancia que estás atravesando no va a poder contra el poder del Señor el problema que tienes la enfermedad que tienes no va a poder va a tener que ceder no le va a quedar otra se va a agotar porque no hay nada más fuerte que nuestro Dios no hay nada más grande que nuestro Dios no hay nada más poderoso que nuestro Dios cuando subieron a la barca entonces se calmó el viento fíjense que después que se agarra de la mano del Señor Jesús o sea del Señor Jesús quiero decir Pedro camina salvado del temor quien antes había temido y se había hundido ahora caminaba seguro agarrado de la mano del Señor su caminar hacia Jesús fue un tiempo de prueba pero su caminar con Jesús ahora es diferente lo realiza con calma y paz es exactamente lo que pasa a todo aquel que camina agarrado de la mano del Señor en medio de cualquier tempestad el viento todavía puede ser turbulento como siempre pero no teme ningún mal porque el Señor está con él la cercana presencia de Cristo es el secreto de una vida cristiana de descanso y triunfo cuando Jesús entró en la barca el viento cesó así que déjale entrar en la barca de tu vida invítalo a entrar a tu corazón él tornará en calma y tranquilidad la tempestad que hay en tu alma los que estaban en la barca dicen maravillados cayeron de rodillas y postrándose ante él adoraron a Jesús diciendo en verdad tú eres el hijo de Dios termino con esto ese es el propósito fundamental de los milagros que Dios hace en nuestra vida llevarnos a rendir nuestro corazón al señorío de Cristo cuando el señor manifiesta su poder en nuestras vidas y nos bendice con algún milagro que él realiza en respuesta a nuestra oración lo que debemos hacer es lo que hicieron todos estos hombres que estaban en la barca aquel día y se cayeron de rodillas y postrándose ante él adoraron a Jesús diciendo en verdad tú eres el hijo de Dios eso es lo que Dios está buscando por eso vino Cristo para redimirnos para rescatarnos para que nosotros hagamos lo que hicieron estos discípulos cuando Jesús subió a la barca con Pedro cayeron de rodillas él busca tu entrega él busca tu rendición que deje de luchar por tu cuenta que deje de andar por tu propio camino viviendo a tu manera y que te rindas a él que caigas de rodillas y que te postres ante él y adores al Señor diciendo realmente tú eres el único que nos puede salvar tú eres el único enviado del cielo para redimirnos tú eres el único Mesías no hay otro camino no hay otra verdad no hay otra vida aparte de ti ahí es cuando nos damos cuenta lo que Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí quiero terminar con este desafío no importa en la condición que te encuentres ni siquiera importa cuán alejado de Dios has vivido no importa Dios te ama a pesar de y por encima de y si él te ha hablado en este día es porque él está buscando que hagas esto que tú caigas de rodillas ante él que dejes de pelear que dejes de escabullirte de hacerle lance no te queda lo de torero con Dios es mejor que te postres ante él y no importa la situación que estés viviendo recuerda él es el salvador y cuando dice el salvador no es solo porque nos salva del infierno sino porque nos salva de cualquier situación que estemos atravesando porque nos salva de problemas porque nos salva de tormentos porque nos salva de enfermedades porque nos salva de problemas económicos porque nos salva de problemas matrimoniales porque nos salva de problemas familiares porque nos salva de cualquier cosa él es el salvador así que cae postrado cae postrado abandona las armas que has estado usando por tu propia cuenta suelta todo aquello todo aquello que has estado agarrando para no rendirte ante el Señor suéltalo ya basta no esperes a estar con el agua en el cuello o con la soga en el cuello a punto de perecer este es el momento propicio para que tú te postres ante él y lo adores y le digas Señor aquí está mi vida la rindo ante ti me entrego me abandono a tus brazos sé que me amas y ya no quiero seguir escapando de tu amor de tu poder Padre en el nombre de Jesús yo te pido por todas aquellas personas que han escuchado este mensaje y las que me van a escuchar Señor que tú las bendigas que tú las atraigas hacia ti y que en estos momentos de dificultad como los que estamos atravesando tú te acerques a ellos y toques sus corazones para que se rindan a ti los bendigo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén gracias amigos queridos gracias por su atención por este tiempo que han compartido conmigo gracias por darme un poco más del tiempo habitual me he pasado un poquito más porque quería terminar completamente este mensaje que el Señor los bendiga que el Señor los guarde y que el Señor sea propicio a su oración a su clamor hasta el próximo domingo Dios mediante se pierde que el Señor